Aquí, ningún DJ nos va a meter la feca Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme, pa' tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme, pa' tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Una combi de narguitetitas que no se compran en el mall Y yo quiero penetrar de 360 John Wall Tú te ves que después de chingue no da ni un call Yo haz que me de la hay y prendemos un blunt Que tiene esa esquina que pará Yo me dice que eres una descará Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo Y no dice hoy, esto se lo corteo Que era un perreo el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Que es duro Yeah, 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 yeah Neo rompa las bocinas Como pa' los parios marquesinas Pa' que se motiven como hey Go pa' la pared Go pa' la pared Baby, que este party no termina Demuestra bailándolo de asesina Dale a todos como hey Vemme hasta la pared Tú dices que te eres mala Y eso yo lo quiero ver Última vez Tú y yo guayando pegados contra la pared Hasta el suelo dale Como la última vez Tú y yo guayando pegados contra la pared Pues esto se vale Ni li li Ya lo que bota Dale rebota Lo trato de esconder Pero se brota Yeah, yeah Saquen de la disco Y que no chiña to' lo chota Pa' que no nos jodamos la nota Quiero hacerte Wiki, Wiki Travesura Como Nicki No busco amor Como Kiki Se vale de todo Menos un quickie Eres duro Ella no le tiene miedo a nada Que yo calle De tu que menos le da Tú que eres duro Esta poderosa es allá atrás Se deja llevar por el N.O.T.A Tú que eres duro Todo el mundo sabe lo que tú das Así que no te me pongas timida Tú que eres duro Como en la universidad Y ahora llaman por el que quiere Como la última vez Tú y yo guayando pegados contra la pared Hasta el suelo dale Como la última vez Tú y yo guayando pegados contra la pared Hoy todo se vale Me saca lo de Bella King Hasta abajo de un como Kenny La King Bailamos como Chima Corremos la machín Perrealo pa' sudarlo como jean Toda la noche hasta de gastar el jean Guayándolo en una esquina Un black y un fili de Cristina No es tu portita Pero es tan peona Con la jabalina Parece gringo Pero es latina Tú pucheas como Chama Y yo pacho como Molina Tú que eres duro Ella no le tiene miedo No es que yo calle De tu que menos le da Tú que eres duro Este poderoso es allá atrás Se deja llevar por el N.O.T.A Tú que eres duro Todo el mundo sabe lo que tú das Así que no te me pongas timida Tú que eres duro Como en la universidad Y ahora llama pa'l que quiere Como la última vez Tú y yo guayando pegado contra la pared Hasta el suelo dale Como la última vez Tú y yo guayando pegado contra la pared Hoy todo se vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.